El día de hoy Me gustaría Sí, me gustaría Podemos brindar En mi país se dice salud Salud El suyo como se dice Como se dice en su país Santé Vamos a brindar Santé Pechu Ah, disculpe Hace calor Sí, todo es caliente aquí Ah, sí, todo es caliente Es caliente Wow Mira para acá Claro Sí, wow ¿Qué es eso? ¿Quieres ver de más cerca? Sí, no veo A ver No, no A ver un poquito por acá De la vuelta De la vuelta Bien, bien, bien Aquí, aquí No, no, no De la otra lado Sí, rápido, rápido que viene el jefe ¿Aquí? Por favor Es fácil ¿Cómo se llama? María María ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Felipe, encantada 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 Me llamo Sí ¿Es la primera vez que te encuentras una Québécois? Sí, sí Sí, sí ¿Es la primera vez? Sí, sí ¿Paraes bien francés? Sí, sí Ahora No voy a hablar francés ¿Por qué? Porque Me llamo algo con ti ¿Ah sí? ¿Paraes bien? ¿Paraes bien? ¿Paraes bien conmigo? Sí, vamos Aquí Con mi cama ¿Dónde mi cama? Cuore mi la cama Vamos a ver. No, 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 no. El echeo. Primero. Ah, ¿es aquí tu camis? Tenemos que entrar. Qué rico. Hey, hey, no me mire así, por favor. Estoy en horario de trabajo. Oh, ok. Tú estás trabajando. Disculpe, voy a trabajar. Nos vemos más tarde. Habitación siete. ¿Siete? Sí. Un momentito. ¿Está bien? Nos vemos más tarde. Mira. No, 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 no. Así no. Quiero verte la cara. Quiero verte la cara. Volteate. ¿No? Sí. ¿Así? Sí. Chiquera verde. Mejor así. Quita tus lentas. Quieres que irá trabajar. Así. Yo soy tu esposo. ¿Tú me al más? Sí, sí, sí. Sí. Hace cinco minutos, pero nos conocemos. Oh, estoy enamorado de ti. Uy, qué bien. Oh, cinco minutos, estamos enamorados. Estamos enamorados. Wow. Vamos a casarnos. Qué lindo es el amor. Sí. Bien, habitación siete. Habitación siete. A las siete. Te voy a esperar. Te digo más. Si quieres tener videos así, contacta Maripier Charla y Felipe Medina punto com. Tengo sed. Oh, hay un chico que está haciendo bebida. Oh, mira la mar. Hola señor. Hola. ¿Parlás francés? Sí, un poco. Tengo sed. ¿Usted tiene sed? Sí. ¿Qué desea beber? Todo lo que quieres. Pero no tenemos agua aquí, solamente refresco. Está bien. Y un poco de ron. Si quiere, puedo hacerle una bebida. Sí, hazlo. Dos. Un taramiento para ti. ¿Cola o naranja? Lo sé. Los dos. Sí. Ok. Vamos a ver. Señorita, un momentico por favor. ¿Bien? Está bien. ¿De dónde es usted? Canadá. Ah, en Canadá. Muy bien. Ahí es muy frío, ¿verdad? Sí, muy frío. ¿Vino de vacaciones? Sí, para dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Muy bien. Aquí en el hotel podemos brindarle un buen servicio. Sí. ¿Está bien así? Está bien. Aquí tiene, señorita, dos costeles. Naranja y cola, a lo cubano. Sí, pero me gustaría tú. ¿Tú? ¿Desearía algo más? Tú. ¿Qué? Tú. Disculpe, no comprendo español. ¿Puedes repetir? Sí, me gustaría tú. ¿Tú? Tú es la segunda persona en español, pero yo no puedo. Sí. ¿Yo? Sí. Ven conmigo. ¿Qué quieres decir? Ven conmigo, vamos a dar una vuelta. No, 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 no. Aquí tiene sus costeles. Yo soy un hombre casado. Qué bien. Eso es raro. Disculpe, señorita. Aquí tiene. Muchas gracias. Tengo que trabajar. Hasta luego. Sí. Tengo que trabajar. Tengo algo. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. ¿Quién? ¿Quién pasó? ¿Quién le hace miedo? ¿Quién pasó? ¿Quiénнутa? ¿XWUUXO? ¿Quién hipoteconeBI TOP? ¿Quién sucket? ¡Suscríbete! 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 para que no pueda ir a trabajar. ¿Les crees? Sí, hola. Hay que tener mucho cuidado para que no nos caemos de aquí. Hay que aguantarse bien, fuerte. Hay que ir así. Fuerte. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Delicioso!